Y por fin llegó lo que todos esperaban, el gran operativo de las autoridades en las estaciones de servicio para controlar el combustible de gasolina subsidiada y verificar que los vehículos no tengan tanques adaptados. Tenemos que mantener control, vamos a estar supervisando cómo se está distribuyendo el combustible durante todo el mes para saber exactamente hasta cuándo nos llega ese combustible seccionado. La idea es entender un poco mejor cómo se está distribuyendo y enviar el mensaje contundente a los ciudadanos de que nosotros estamos interesados en que exista una transparencia en el proceso de los combustibles. Una redada contra las bandas de contrabandistas de gasolina preparó la Policía Fiscal y Aduanera, Tránsito y Transporte, la DIAN y la Secretaría de Minas para identificar a los vehículos denominados como vikingos que estarían llegando a tanquear hasta cuatro veces al día. Cuando nosotros identificamos, de una vez le ponemos una orden de comparendo, adicional a eso le hago el llamado a estas personas porque la orden de comparendo oscila entre el millón trescientos mil pesos más o menos y adicional a eso la licencia de conducción puede ser suspendida hasta un año si identificamos a estas personas. Los minuciosos registros y controles que según las autoridades serán permanentes sorprendieron a los cucuteños quienes manifestaron estar de acuerdo con dichas intervenciones. Señor, ¿todo en orden? Todo en orden, todo en orden, todo está bien, muy bien, muy bien, porque nos están dejando sin gasolina. ¿Le están revisando exactamente qué? Están revisando a ver si yo trabajo con contrabando de gasolina de contrabando, pero entonces miren, aquí es 20 días tenemos gasolina y los otros 10 no hay. Todo está muy bien, gracias a Dios que hagan eso siempre. La invitación a los usuarios de las estaciones de servicio es a reportar y denunciar la venta de combustible subsidiado ante las autoridades para que de esta manera puedan intervenir de manera inmediata.